¡Hey! ¿Qué tal amigos? Hoy les voy a estar enseñando a cómo transcribir el audio, no importa que se sea en formato MP3, MP4, una clase en vivo, como lo estamos viendo en este momento en la parte derecha, se está transcribiendo todo lo que el audio está en este momento reproduciendo. Ahora sí, les voy a enseñar, vamos a las pruebas, así que vamos a dar un clic en esta sección del micrófono, damos un clic y vamos a reproducir en formato MP4. De igual manera vamos a mantener la calidad y lo vamos a hacer de manera muy sencilla, así que comencemos con este tutorial. Paramos el audio y como lo estamos viendo en este momento en la parte derecha, todo lo que ha dicho se ha transcrito de manera automática. Ahora sí amigos, sin más, vamos al tutorial. Bueno amigos, vamos a ingresar a esta plataforma, de igual manera el enlace voy a estar dejándoles en la descripción de este vídeo. Ahora sí, vamos a dar un clic para minimizarlo hacia la parte derecha. Para nosotros iniciar vamos a dar clic en la sección del micrófono y vamos a empezar a realizar la grabación. Vale, vamos a utilizar en este caso una sección de YouTube. Vamos a dar clic y vamos a ver que en la parte superior aparece un puntito rojo que significa que ya está grabando. Ahora sí, vamos a reproducir el vídeo, así que vamos a dar un clic. ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Hoy les voy a enseñar a cómo quitar la marca de agua de TikTok. En este momento estamos viendo marca de agua en la parte superior y en la parte inferior. Una vez que le quitemos la marca de agua vamos a tener este resultado en formato MP4. De igual manera vamos a mantener la calidad y lo vamos a hacer. Apagamos el reproductor y como verán amigos ya se ha transcrito de manera automática, muy sencillo y lo podemos hacer ya sea en una clase en vivo, lo podemos hacer en formato MP3, MP4. No importa realmente porque el audio va a grabar todo lo que está tocando. Entonces así de sencillo lo tenemos. De igual manera esto nosotros lo podemos copiar y lo podemos transcribir a un Word y nos va a facilitar bastante el trabajo. Por si estamos llevando una clase en vivo, nosotros para no tomar tantos apuntes o se nos pase alguna sección, nosotros podemos utilizar esto. Y si les gustó este tutorial los invito a suscribirse al canal, darle me gusta, dejar sus comentarios, compartirlo con algún amigo que no sabía este datazo. Y ya saben que conmigo, hasta la próxima.